Esta era la imagen que se escondía detrás de estas otras. Como ven, es una imagen de la popular Nilla de San Jorge que llevaba cerca de 20 años celebrándose de manera ininterrumpida. Y el afortunado de este sorteo ha sido... Ha habido 32 participantes, de los que 20 han acertado, así que vamos a ver a quién le tocan las dos entradas de cine que sortea Calamocha TV con la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Calamocha. Tenemos aquí los nombres. Y este es Raquel. Y la ganadora es Raquel La Junta. Raquel, enhorabuena, que sepas que tienes dos entradas de cine. Todos los participantes lo han hecho enviando un correo electrónico a calamochatv.com junto con su nombre, apellidos y sus datos de contacto. También estaba en juego el mismo premio entre los acertantes del concurso que impulsa en la página de Facebook del Ayuntamiento de Calamocha. Si la semana pasada había que adivinar de qué libro se trataba, esta semana buscaban una película. Y la respuesta era... No hay final. No es ningún chiste. Mi vida no es más que una comedia. El Joker. Todos los participantes para este otro concurso habían enviado sus respuestas junto con sus datos personales y de contacto a cultura.calamocha.es Ha habido 21 ganadores, 21 personas que han acertado la respuesta y vamos a proceder al sorteo para saber quiénes son, o quién es, mejor dicho, quién se lleva las entradas de cine por parte del sorteo municipal. Como ven, aquí tenemos los números. Este, por ejemplo. Y ha salido el número 20 que corresponde a Patricia Gómez Bachiller. Patricia, enhorabuena. Tienes dos entradas de cine que podrás consumir cuando termine el estado de alarma y el confinamiento y cuando vuelva a funcionar el cine de Calamocha. La Concejalía de Cultura se pondrá en contacto contigo. También recordamos que en Cultura siguen esperando a que se envíen vídeos o fotos mostrando cómo pasas el tiempo en familia estos días para entrar en el sorteo de un fantástico juego de mesa y también cuentos, dibujos y títulos de unas portadas que hemos publicado en nuestra página. Entre todas las personas que participen en todas estas propuestas a lo largo del estado de alarma se sorteará un lote de libro, entre otros muchos regalos. ¡Anímate y participa en todos ellos! ¡Gracias!